Bienvenidos a nuestro noveno episodio. La curiosidad de nuestra invitada, su interés por el mundo y por aprender cosas nuevas, la llevaron a ser docente durante 13 años, conjugando con su trayectoria de más de 15 años en instituciones académicas, de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Cada equipo de trabajo con el que ha colaborado, la ha convencido del poder de las habilidades blandas como plataforma para lograr un crecimiento personal y profesional. Como directora de Guadani Opportunity, dentro de la Fundación Guadani, Rosa y Cela aceleran la colocación de empleos para las personas en desventaja de oportunidades laborales. A lo largo de su vida, Rosa y Cela realizó viajes que la sensibilizaron respecto a la importancia de una participación organizada para la solución de problemas. Su formación en ingeniería en sistemas de información por el Tecnológico de Monterrey se conjugó con su pasión por el desarrollo humano y el emprendimiento. Rosa y Cela Martínez Patraca, en Diálogos con la Comunidad UO. Bienvenidos a Diálogos con la Comunidad Olmeca. Estamos en el noveno episodio y hoy tenemos una invitada desde hace muchos años. Hemos tenido la oportunidad en otros espacios de platicar con ella. Es una joven muy versátil, muy dinámica. Y la invitamos a este noveno diálogo porque está clarísimo que esta pandemia ha modificado muchas cosas. Y de lo que ella sabe mucho, ha trabajado mucho, es con jóvenes. Y en este momento, si de por sí ya era complicado el horizonte, pues la pandemia lo ha complicado aún más. Rosa Isela Martínez Patraca, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que me emociona también. Comparto la emoción de compartir este espacio. Y muchas felicidades por esta iniciativa. Hace algunos años, yo lo comento mucho en distintos momentos, pero hoy lo quiero retomar. Se conoció este libro de Andrés Oppenheimer, de Sálvese Quien Pueda. Y tú recordarás que una de las tesis que manejaba ahí este analista político muy escuchado, era que estábamos transitando a un momento en el cual, en base a estudios de especialistas de la Universidad de Harvard, en el ingreso a esta llamada Cuarta Revolución Industrial, iban a desaparecer, decían, cerca de 702 empleos, o tipos de empleos. No sé realmente si con la pandemia, esta crisis tan severa, esta cierra de la economía en prácticamente todo el planeta que evidencia y que no deja dudas a que estamos en una globalidad en donde, pues aquel efecto mariposa del que se hablaba y que uno decía, y el efecto mariposa, pues sí, la pandemia nació en Wuhan, en China, se trasladó de manera muy dinámica a prácticamente todo el mundo y nos ha colapsado. Y obviamente ha provocado el cierre de muchas empresas, la pérdida de muchos empleos, y obligado también a los gobiernos, unos más, otros menos, unos de una manera u otra, a generar estrategias, políticas públicas para poder revertir la situación. Y en este contexto, pues obviamente, ayer leía yo un artículo de Bernie Sanders en donde, pues dice, en Estados Unidos la concentración de la riqueza está más que evidente, el señor George Bezos, dueño de Amazon, y el señor Moss, dueño de Telsa, pues han incrementado sus ingresos de manera extraordinaria, y no se diga los productores de estas vacunas, que hoy todos estamos esperando y anhelando que lleguen a todos, porque sus ingresos han crecido exponencialmente. Y el e-commerce, y el home office, y todos sus elementos que hemos incorporado, y yo pienso, por ejemplo, que muchos adultos, como es mi caso, pues que no estábamos capacitados para hacer operaciones bursátiles, o bancarias, para no ser tan sofisticado, pues hemos tenido que aprenderlo a hacer por las apps, transferencias, etc. Tú tienes ya mucho tiempo en este contexto del emprendedurismo, y yo quisiera que primero me platicaras, ¿cómo ha sido tu evolución desde que tú egresaste del Tecnológico de Monterrey? ¿Cuál ha sido tu trayecto hasta llegar a donde hoy estás fungiendo como parte de una empresa? O sea, digamos, no sé si el concepto de empresa sea el adecuado que tú me vas a corregir, pero de un consorcio que tiene una visión global, y sobre todo enfocada a esta necesidad de que los jóvenes tengan una visión de futuro. Sí, muy interesante este contexto a como se ha planteado, y es un caldo de cultivo. Así como el contexto que ahorita mencionó, así ha sido mi trayecto desde que me gradué, fue un caldo de cultivo de diferentes experiencias y sucesos, porque en su momento pues también fueron contextos diferentes. Yo recuerdo que cuando recién me gradué, apenas era el boom aquí en México de plataformas como Facebook, Google, y que estas invitaciones a sumarse a estas plataformas eran en base a literal una invitación. Entonces, sí, yo estudié ingeniería en sistemas, porque además el contexto que yo tenía, y esto se los comparto porque es algo muy interesante, que en ocasiones a veces pensamos que nuestro mundo es el estado donde vivimos, el país donde vivimos, pero hay mucho más allá de un código postal. Y entonces, cuando yo estudio, pues yo venía de una familia donde hay puras ingenierías, y yo ni por la cabeza me pasaba que habían artes, que había comunicación, que había alimentación, todo eso. Cuando ya empiezo, ya encarrerada, empiezo a ver que había psicología, por ejemplo, y me daba cuenta que me encantaba eso, me encantaba la parte artística, me encantaba el diseño, pero yo ya venía encaminada a esto. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que efectivamente, estudiamos una cosa, pero no quiere decir precisamente que vayamos a ejercerlo tal cual, pero recuerdo que cuando me hacían mis exámenes de mi vocación, me salía servicio social o actividad militarizada. Entonces, era como la cosa más exótica escuchar esa combinación, y aparte, estudiando ingeniería en sistemas de información, con mi corazón en el diseño gráfico y en la psicología. ¿Y qué pasó? Pues hoy en día me dedico precisamente al tema del sí servicio, pero me encanta el enfoque que tenemos porque no es un tema de te doy el pescado, sino es te enseño a pescar, pero también te doy a probar el pescado para que tú aspires a tener ese pescado y que podamos desarrollar este tipo de herramientas y bajo un contexto bastante privilegiado porque no venimos, o más bien la organización que se llama Fundación Wadwani, no tenemos la presión de estar vendiendo para poder operar, ese es un privilegio, pero sí tenemos la presión de dar resultados con lo que tenemos. Es una fundación que precisamente, derivado de un país como Estados Unidos, que tiene un sistema económico distinto al de México, pues se generan este tipo de fundaciones gracias al éxito que tuvo o que ha tenido el fundador, el doctor Romesh, y ¿qué hizo? Pues hacer un grant para poder ya determinar, imagínense qué padre llegar a esta parte en la vida donde dices, pues ya tengo el dinero suficiente para no solamente mis negocios me están dejando, sino también puedo tener una parte filantrópica y dar mi dinero para tener acciones específicas y en concreto, pero que no se vayan solo a una despensa, por decirlo de manera como más banal, sino a cómo doy formación para que, de aquello que a lo mejor complementa la formación que ya recibimos en un sistema educativo público, que es el donde más tenemos población en México, pero complementar este sistema educativo y entonces darles formación en temas que ahorita son esenciales, como el emprendimiento y las habilidades blandas. Entonces, sí, efectivamente fue una trayectoria, cuando yo estaba estudiando, no existía o no lo vi en la escuela, el tema de emprendimiento social. Cuando yo lo conocí ya después de graduada, yo dije de aquí soy, porque efectivamente no nada más es hacer dinero por hacer dinero, sino por una causa, y donde resuelvo un problema de mi entorno y aparte encuentro la manera de que se genere un modelo de negocio que me permita seguir escalando en el impacto que yo genero. Entonces me metí a eso, hubo muchas iniciativas en las cuales me involucré, que me encantaba ver todo lo que sucedía allá afuera y todo yo recuerdo que lo quería llevar a Tabasco, todo. Entonces, sí, esta parte de emprender a veces la vinculamos todo el tiempo con emprender un negocio, pero la realidad es que emprendemos todo el tiempo. Cuando llegamos y le vendemos una idea a alguien más, estamos emprendiendo también porque buscamos conectar con alguien para llegar a la realidad de esa idea. Y así ha sido una cosa con la otra, conectar, 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 y bueno, hasta llegar aquí el día de hoy, donde efectivamente, pues encantada de estar haciendo este impacto, esta escala, esta formación para estas generaciones que ya no son las futuras generaciones, sino las que ya hoy en día con toda la creatividad llegan a proponer soluciones también a problemas de nuestro entorno y además con mucha energía. Y volvemos al punto, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía la edad de ellos, pues no existía ni la mitad de la tecnología que tenemos hoy en día y también vemos cómo va sucediendo esa evolución. Incluso con los retos que también mencionaba de los gobiernos y que vemos ahora los jóvenes que, pues sí, sí, o sea, de verdad es impresionante lo que hacen y poder permearme y como en algún momento lo decía mi madre, robarles la energía, pues es algo fabuloso, precisamente contagiarme, contagiarme de todas esas ideas. El tema hoy fundamental es que vivimos en un modelo capitalista de producción, algunos dicen que es lo mejor que hay, otros consideran que hay que mejorarlo, otros consideran que hay que cambiarlo, pero a final de cuentas, sobre todo después de, diríamos, la disolución del bloque socialista, podría quedar muy pocos países en ese contexto y la mayoría hemos observado y Fukuyama decía el fin de la historia, pues era que la democracia liberal era la que iba a permear, etcétera. O sea, eso se ha convertido en un contexto con el modelo neoliberal al que hoy tanto se critica, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que las características del sistema capitalista desde su nacimiento hasta nuestros días tienen como particularidad su tendencia a sustituir fuerza de trabajo humana por tecnología. Y eso obviamente conlleva una reducción de las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes que nosotros, las instituciones de educación superior, formamos. Y sobre todo, yo también lo comento de manera recurrente, es que a las universidades públicas o privadas, aunque todos somos universidades públicas porque tenemos educación pública, unos nos financiamos de manera privada y otros de manera pública, somos acusadas de manera recurrente de que generamos muchos profesionistas pero no, muchos no tienen trabajo. Yo he comentado, a lo mejor es un esquema de defensa de que no son las instituciones las que vamos a crear los empleos, lo que nosotros debemos ser es pertinentes en la formación, en la apertura de programas que en un momento determinado puedan hacer este empate con el exterior. El tema es que esto es cada vez más difícil, Lózita, porque por más que las instituciones, aún siendo muy sólidas económicamente hablando, lo que aprendes en las aulas con lo que se hace en la realidad, cada vez el gap es más grande. Hace unos días me lo aventé todo, como dicen los muchachos, más de una hora y media, un documental en History Channel sobre la historia de la industrialización desde los tiempos más remotos hasta los actuales. Pero me imagino que los jóvenes pues están muertos de miedo y con toda la razón porque hoy todos son robotización, tecnología, antes lo que hacían 50 personas, las hacen dos y obviamente esas dos personas tienen una carga gigantesca en su formación. Tú tocaste el tema que ahora se ha convertido igual que las competencias, ¿no? Tú recordarás, bueno, eres muy joven, pero hace 10 años todos hablábamos de educación basada en competencias y las competencias y hoy aparte de las genéricas y de las profesionales hablamos de esas competencias suaves y yo siento en ocasiones que los jóvenes que están hoy en las instituciones de educación superior perciben que esas competencias suaves que están en la currícula de los programas son como de relleno, trabajar en equipo, resolver problemas, el dominio de aspectos lingüísticos, el manejo de aspectos digitales. ¿Cómo observas tú que estás en ese tramo muy cercano de los jóvenes recién salidos de la universidad? ¿Cómo observas ese escenario, Rosita? Les voy a compartir una anécdota para que podamos tener una manera muy clara de este escenario. Hace muchos años me contrataron de las cosas que a mí me encanta, pues obviamente la tecnología. Me contrataron para darle un curso a una persona de cómo usar una herramienta para hacer presentaciones. Pues luego la capacitación aprende la persona a usar la herramienta para hacer presentaciones, pero luego cuando llega el momento donde le encargan una presentación, llega la presenta y la presentación pues no era bonita. Entonces, pues ¿qué pasaba? Sí, tú puedes aprender una habilidad técnica, pero eso no es suficiente, eso no nos va a llevar al siguiente nivel. Y sí, efectivamente tenemos un reto en el tema de la automatización, pero es un proceso de evolución y es un proceso de adaptarnos al cambio, es un proceso de no nada más aprendo el tema de e-commerce, aprendo también cómo escuchar a mi usuario, cómo entenderlo y entonces cómo la habilidad técnica la llevo al siguiente nivel. Entonces, sí, efectivamente el tema constante es adaptarnos al cambio, el tema constante es tener la capacidad de análisis, aprender a tener la capacidad de análisis y ahí es donde entra el rol tan fuerte de las habilidades blandas de las famosas soft skills porque escuchar ese trabajo en equipo, ese comunicarnos, una escucha activa es lo que hace la diferencia entre aquella persona que va a aprender cómo usar un CRM, que el CRM es la palabra de hoy en día y la que vamos a tener de aquí en adelante, ya existía obviamente, pero no es tener un CRM por un CRM, o sea, no es saber darle click ahí para agregar un contacto, es cómo me conecto con esa persona, entiendo su necesidad y entonces, ahora sí, gracias a ese proceso precisamente de análisis es que llegamos a tener a estas empresas tan grandes que lo que están haciendo es captar datos para entender mejor a los usuarios y combinan, si se pueden, vuelvo al ejemplo, combinan una cosa con la otra, no nada más de saber usar la herramienta, es también cómo esa herramienta la uso para conectar con la audiencia, para yo entender a quién me voy a dirigir, qué colores debo de usar, qué mensaje debo de poner, no es hacer una presentación por hacer una presentación, entonces, sí es un tema que da para muchísimo y algo que de verdad a todos los que nos estén escuchando, los invito a que tengan ese espacio de reflexión para decir, ah, caray, con todo esto que sé, porque sí puede ser muy abrumador el tema de la ampliabilidad, puede ser muy abrumador el hecho de que, oye, pues, y ahora dónde vamos a trabajar y coincido, las instituciones educativas no son las que deben de estar encargadas de generar estos empleos, dan la formación, pensamos en ocasiones que gobierno debe dar los empleos, a mí todavía me sorprende cuando el tema de las educadoras, o las plazas que se abren y todo esto es como ching, pues, eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones tienen que pensar de manera distinta en cómo se van a jubilar, por ejemplo, tenemos que tener más sentido de responsabilidad de nuestras finanzas personales, de cómo vamos a ahorrar, de aprender a invertir, porque van a ser otros esquemas completamente distintos de jubilación a como los tuvieron nuestros padres. Y aparte, el tema del trabajo, antes nuestros padres entraron a un trabajo y era para toda la vida, hoy la retención en un empleo, y no es porque el trabajo no se los ofrezca, sino porque los jóvenes también a veces llegan a un punto donde me hablaron feo y ya me voy, ¿no? Entonces, precisamente ahí entra la oportunidad de estas habilidades blandas nuevamente de, oye, pues, ¿cómo escucho? ¿Qué pasó? ¿No me lo debo de tomar personal? El contexto, hubo un momento de tensión, ¿cómo no pude ser empático con la situación que está viviendo la empresa? Y, definitivamente, también ser conscientes de hasta dónde queremos llegar con este rol profesional. Quiero ser un empleado, quiero ser emprendedor, quiero autoemplearme, quiero ser dueño de un negocio, quiero ser un empresario y tener una serie de negocios, porque también puede suceder el punto donde yo llego y digo, tengo este negocio y nunca lo quiero vender y también es válido y también puede haber la persona que diga, tengo este negocio porque lo quiero vender. Y es todos esos conceptos, a veces, pues, no estamos tan familiarizados y nos lleva a tener estos conflictos de, oye, pero acá dicen que cómo vas a vender, ¿no? O sea, si es el negocio que tú hiciste, pues sí, sí es válido también vender, ¿no? Y es lo más común. Hubo un artículo, porque volviendo al punto en específico de este miedo sobre la automatización y robotización, cuando nos metemos a las tripas, podemos ver que gracias precisamente a eso podemos generar todavía más empleos. Solamente en el hecho de recursos humanos, imagínense, gracias a todo el tema de la automatización en el análisis de los perfiles, podemos tener más oportunidad de empleo para más personas porque hay más capacidad de analizar los diferentes perfiles de postulación. Hace febrero salió un reporte de la Organización Internacional del Trabajo sobre precisamente el rol de las plataformas digitales en la nueva era del trabajo. y pues si hay un tema legal muy fuerte porque en los diferentes países, si son empleados o si no son empleados, el concepto legal, el marco normativo, todo eso, pues es un tema que todavía no se resuelve. Pero nada más hacemos el análisis de Uber, de Uber, que es una plataforma que hoy en día tiene cerca de 26 mil, bueno, casi 27 mil empleados y tiene, o sea, imagínense que por cada empleado hay 185 personas autoempleadas registradas en su plataforma y esto genera 5 millones de personas que están recibiendo ingresos adicionales. Esto es una evolución de lo que teníamos de concepto como empleo y que es un ejemplo de un tipo de plataforma, solamente es de las más grandes, pero así hay otras plataformas como freelancers de diseño y otras muchas más. Entonces, si vemos esta relación de, pues, el empleo fijo y la opción que da o la alternativa de autoempleo o de ingresos adicionales que existe, pues eso es gracias precisamente a esta automatización. Se ha trabajado mucho en este sentido en la generación de estos proyectos de emprendedurismo, estas ideas de que los estudiantes generen algunas alternativas y que se les impulse, a lo mejor incluso no con la posibilidad de que se traduzcan en proyectos reales, sino que a final de cuentas generen esta cuestión. Sí se ha avanzado, Rosita, pero mi percepción, tú dime si estoy equivocado, es que no ha sido lo suficiente. Seguimos generando estudiantes para buscar un empleo en el sector público, un empleo en el sector privado, de tal suerte que cuando algunos de las áreas de formación que se escogen caen en una circunstancia de merma en la demanda, voy a citar el ejemplo en el caso de la Universidad de Olmec, fue muy exitosa en su momento con el tema de ingeniería petrolera, geología, geofísica, pero variables independientes hicieron que el petróleo cayera de precio, que las empresas se redujeran, aquí había empresas y tú lo conoces muy bien, que tenían muchos trabajadores como Halliburton, Schlumberger, etcétera, de pronto se quedaron con cuatro o cinco empleados, ¿por qué? Porque el sector bajó. Y entonces la cuestión es ¿qué hacen aquellos que se formaron en ese contexto? ¿Cuál es su alternativa? ¿Cómo pueden en un momento determinado ellos ser generadores? Y dicen, oye, no, pero es que en el sector petrolero no tengo el recurso, no me alcanza para poder hacer un simulador de un pozo petrolero. ¿Qué es lo que tú has detectado hoy y sobre todo en la vinculación con esta institución en la cual trabajas de que deben ser los nuevos derroteros de este tema de la formación de profesionales para formar trabajos, para generar trabajos, para crear trabajos y no estar sujetos solamente a la empleabilidad? El emprendimiento es esta alternativa para la creación de empleos y es algo que desde la Fundación impulsamos muchísimo. Y el reto es este, el reto es cómo rompo este esquema en el que yo venía pensando que hacer un negocio viene de formar un acta constitutiva y busco el nombre cuando en realidad todavía no tengo clientes. cómo le hago para romper este esquema en el que primero debo de identificar el problema que quiero resolver, identificar si hay un mercado que esté dispuesto a pagar por ese tema a resolver, identificar si efectivamente voy a tener los recursos mínimos para arrancar sin esperarme, porque sí, efectivamente, a ver, tenemos la otra vertiente que es la investigación y el desarrollo y son grupos enormes con una serie de recursos que están dispuestos a invertir por años hasta que salga un producto final y que lo lancen al mercado. Pero la realidad es que hay muchos problemas también que a lo mejor no requieren tanto tiempo y les vuelvo a poner otro ejemplo que se derivó de la pandemia. había una localidad que no recibía servicios de Uber ni de nada y ellos mismos se pusieron de acuerdo y estaban pero rebasados en su capacidad instalada para poder atender la demanda de delivery de esa localidad. Ellos vieron la oportunidad, vieron que había un problema a resolver, vieron que había un mercado que estaba dispuesto a pagar y se pusieron las pilas y lo implementaron. ¿Cuál es el reto de este ejemplo? ¿Hasta dónde va a querer escalar? ¿Va a querer mantenerse la informalidad? ¿Conoce las implicaciones de lo que es mantenerse la informalidad? ¿Va a querer pasar a la formalidad? ¿Va a querer escalar y este modelo replicarlo y diferenciarse de su competencia? Entonces, sí hay una serie de elementos a aprender para poder tener la visión de decir oye, pues quiero solamente llegar a este nivel o hay muchísimos emprendedores que son los más felices teniendo un número fijo de clientes porque lo que quieren es tener contacto con sus clientes y ahí se quieren quedar no quieren cómo escalar su modelo y encuentran otras maneras de diversificar su modelo de negocio pero hasta ahí se quedan entonces viene en dos sentidos uno si efectivamente la información que debemos de tener volvemos al tema de las hard skills el sí conocer todos estos conceptos para entenderlos y aplicarlos sobre todo pero también viene la parte interna y el trabajo interno que tenemos que hacer nosotros mismos a ver ser emprendedor en el sentido de poner un negocio no es cosa fácil no es un estrés al que todos estén dispuestos a pasar porque implica mucho estrés y entonces es como ser conscientes de eso sin embargo no significa que no pueda uno emprender haciendo sinergia o desde otro punto entonces es tener esta opción de introspección y de análisis interno y decir a ver hasta dónde yo estaría dispuesto a decir sí me voy a someter a un estrés total por un periodo de tiempo pero tomando conciencia de que esto debe de ser negocio y que si en un periodo de tiempo no veo que funciona entiendo que no estoy atacando ni el problema probablemente ni el mercado y que tengo que evolucionar ahora qué pasa cuando empezamos a pensar en temas como lo mencionaba también del recurso que necesito muchísimo dinero para escalar y no para escalar sino para arrancar porque son muchas las barreras de entrada pues entonces volvemos al punto pues qué tengo que hacer conectar con quien sí tiene el dinero pero a lo mejor no el tiempo para realizar esto porque de verdad a veces pensamos o tenemos esta creencia limitante de que no hay dinero pero el tema es cómo le hago para cambiar el dinero de bolsillo porque dinero hay pero cómo le hago para llegar al bolsillo y modificar ese 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 bolsillo entonces hay muchas alternativas hay muchas opciones incluso antes de que existieran los fondos de capital de inversión pues la gente hacía sus negocios de créditos en el banco hoy en día eso pero hay de verdad yo conozco muchas personas que lo que han hecho es pedir o más bien acceder a estos fondos y ya no son créditos en el banco que tienes que pagar a una tasa altísima pero bueno todo esto va teniendo como un nivel de madurez profesional personal y del negocio y de la idea y de la idea del negocio entonces es muy importante como tener conciencia de estas diferentes etapas y saber a cuál aspiramos a llegar y también considerar que es completamente válido que lo que hoy decida mañana puede cambiar porque estamos todo el tiempo en constante cambio métodos que se han utilizado para motivar a los jóvenes a este tema del emprendedurismo de arriesgarse de construir un propio camino han estado sujetos mucho al tema del ejemplo de la vigracia ¿no? si Steve Jobs hizo en un este garage este su primera computadora y mira lo que pasó y este Warren Buffett también vendía tacos en frente de la universidad o sea esos conceptos del mimetismo de esta resiliencia que en un momento determinado se puede revertir ¿no? y que aquí en México lo usamos mucho tiempo con el esquema de don Benito Juárez bueno si Benito Juárez totalmente ajeno a educación gracias al apoyo pudo llegar a ser presidente pues tú también puedes ser ¿no? y los norteamericanos utilizaban mucho este ejemplo ¿no? yo me acuerdo de una película de Peter Seillers este el jardinero un jardinero que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y bueno luego en la vida se convirtió un actor como Ronald Reagan o Donald Trump un empresario presidente pero este tema esta motivación hoy es válida este tiene efectos cuando tú lo comentaste hace un rato y quiero retomarlo los famosos millennials las generación X, Y y Z ya no sé ahora cuál sigue están viendo más en el presente ya no están pensando si van a comprar una casa sino quieren hacer un viaje lo de corto plazo esas estrategias motivacionales siguen operando o qué es lo que se hace hoy para convencer a los jóvenes de que salgan de su zona de confort lo digo con toda responsabilidad y que puedan generar su proyecto de vida por ellos mismos sí como bien lo menciona es un tema inspiracional y creo que hay historias que aplican en determinados tiempos y momentos sería obviamente lo que lo que sucedió en un contexto donde se crearon estas empresas que mencionaba Apple y esta historia o Facebook y el famoso Garage fue en un contexto y creo que lo rescatable es que puede ser otro contexto pero hay cosas que son constantes que es la determinación que es el tener la palabra que a veces me gusta trabajo en español las guts para precisamente salir adelante la resiliencia y como decimos no o sea esto puede derrumbarse pero pero hay que encontrar la manera de cómo sí y siendo muy sensibles a lo que allá afuera se necesita entonces es todo un reto coincido pero precisamente en estos retos entran las oportunidades yo estoy impresionada de ver toda la cantidad de contenido que ahora hay en redes sociales para el tema de cómo ser adultos porque sí efectivamente la etapa de la adolescencia en la época de nuestros papás pues no existió como tal fueron jóvenes inmediatamente se volvieron adultos porque fueron padres desde muy temprana edad y que tenemos hoy en día generaciones que pues tienen una adolescencia parece prolongada porque algunos comienzan a ser padres ya después de los 30 si bien les va y y esto pues ya ya es otra es otra la formación y todo ¿no? y y sí con un bombardeo que yo a veces digo que bueno si yo nada más con la información que había en ese momento en la secundaria tuve mis complejos imagínémonos ahorita todos los complejos a los cuales pueden ser sometidos los jóvenes por el bombardeo de contenido y de información que hay con las redes sociales entonces sí creo que ahí entra un rol muy fuerte el de los padres en casa el de poderlos sensibilizar sobre sobre qué sí qué no sobre las instituciones educativas también un rol muy fuerte sobre poder educar sobre cómo voy generando mis criterios de filtro de los contenidos de cómo hago esta autocuración de los contenidos de a ver si lo puedo ver pero esto no impacta a las decisiones que yo voy a tomar más adelante porque esta fuente pues no me representa y poder precisamente ir conectando con aquellos casos historias que de verdad aportan valor y que entonces me van a llevar a tomar las mejores decisiones de vida de cómo voy a plantear mi futuro en un inmediato plazo porque de verdad el tema de las finanzas personales este es de un libro que es más hasta hay una cuenta de cómo ser adulting hasta este concepto del adulting es de verdad de las cosas que a mí me sorprende la cantidad de contenidos que ahora se generan para jóvenes pero hubo un libro no recuerdo el título pero era precisamente creo que se llamaba algo así como cómo ser adulto chiquitito y veía todo el análisis de cómo fueron los adultos de antes y cómo están siendo adultos estas nuevas generaciones y la verdad algo interesante es que no importa la edad que tengamos todos sin excepción tenemos todavía algo ahí de niño que conservamos aunque seamos adultos por edad tú has ya y he tenido la suerte que nos compartas en otro espacio todas estas acciones que a través de esta institución en la que tú representas y que has trabajado con mucho como siempre con mucho empeño te has acercado a los jóvenes has hecho convocatorias para que participen en base a determinadas normativas y reglas ¿cuál ha sido el resultado? ¿cómo observas? y me refiero específicamente al caso de Tabasco porque es donde aquí vivimos y nos preocupa y obviamente como universidad que vamos a cumplir 30 años pues tenemos esta corresponsabilidad ¿no? tenemos 5600 egresados y hoy todavía nos preguntamos si esos 5600 como tú comentabas empezaron siendo de una carrera y luego la vida lo llevó a otra función y luego tuvieron que tener otras competencias y también la otra pregunta cuando se hacen estas convocatorias algunos por ejemplo los que estudian medicina o enfermería dicen esto es para los de económico administrativas o esto es para los de ingeniería y arquitectura esa visión de que pues es para quien va a un área comercial o que tiene esto es global este proyecto ¿cuál es el sentido en este marco? desde la fundación Wazwani precisamente buscamos ser un catalizador para la creación y colocación de empleos de alto valor y esto lo hacemos con 3 iniciativas una que va enfocada a las pymes otra porque obviamente si ayudamos a las pymes estas van a derivar en creación de empleos otra a los que buscan emprender y convertirse precisamente en empresarios los ayudamos para que logren transformarse en verdaderos emprendedores y ahí efectivamente pues pueden haber médicos o sea nada más en el tema de salud ahorita hay una sin fin de alternativas para poder emprender y ahí tenemos el tema de la empleabilidad porque ya pensando en que estos dos están generando empleos pues necesitamos los perfiles que logren colocarse en estos empleos u autoempleos y viene la otra iniciativa donde les damos formación en las habilidades blandas así que en Tabasco que yo precisamente me encargo en específico del programa de formación en habilidades blandas para lograr esta colocación u autoempleo pues hemos tenido resultados muy interesantes de los jóvenes y que en una primera instancia lo hemos estado implementando con niveles de educación media superior sin embargo justo ahorita tenemos abierta una convocatoria abierta al público en general donde no importa si son ya egresados de universidad si tiene rato que egresaron de la universidad pero precisamente están buscando recibir esta formación de las famosas soft skills para llegar al siguiente nivel en el tema profesional y precisamente les hemos dado este seguimiento a los que ya son egresados de nuestro programa si vemos que efectivamente damos este monitoreo para ver y validar que efectivamente logran la colocación de su empleo o mejorar sus ingresos y sucedió algo muy interesante porque también estuvimos colaborando o hemos estado colaborando ahorita de hecho tenemos un programa corriendo con ellos con la Secretaría de Turismo y vimos también con agrado la evolución que tuvieron estos egresados porque si bien el turismo ha sido un sector que ha estado pues bastante impactado no precisamente de manera positiva por la pandemia pues son perfiles que han ido evolucionando y también han tenido que complementarse con el tema de las habilidades digitales y de hecho vemos tengo el caso de una persona en particular que precisamente hizo este salto de giro donde todo lo que aprendió en el tema turístico ahora lo está implementando en un tema de transformación digital y precisamente hizo este reskilling donde no dejó de lado la experiencia que trae y ahora le sirve precisamente para aplicarlo ya pero con herramientas digitales entonces sí damos ese seguimiento puntual de acompañamiento durante un año para monitorear que no solamente hayan aprendido las habilidades blandas sino que también logren la colocación o el autoempleo que se mantengan ahí y que además crezcan dentro de su trabajo entonces pues obviamente cordialmente invitados porque la convocatoria cierra el 24 de mayo para que también la comunidad de la Universidad de Olmeca se pueda sumar están haciendo ustedes un trabajo muy importante diríamos al exterior de la educación formal y seguramente se han enfrentado a una circunstancia que a mí me gustaría saber como responsable de una universidad que tendríamos que hacer las instituciones en este caso de educación superior entiendo que también de media superior ahí hay un esquema y que se ha trabajado mucho en este esquema de la educación dual etcétera que creo que ahora también está implementándose en la educación superior ¿qué sientes que le faltan a las instituciones de educación superior en el caso específico de Tabasco para poder hacer esta conexión para que el trabajo que ustedes están realizando sea más fluido y más rápido o sea no solamente abrirle las puertas obviamente eso creo que sería muy fácil convenios etcétera ¿qué es lo que tú observas que nos falta en la currícula tanto en la flexible como en la rígida para poder generar un recurso humano que pueda tener mayor facilidad para acoplarse a estos modelos a estos retos que hoy se encuentran en el sector laboral? Uno de los retos más fuertes a los cuales nos enfrentamos que esto obviamente impacta también a las instituciones de educación es la conectividad para poder llegar al mayor número de estudiantes pues lo hacemos a través de internet y sabemos que es un reto muy fuerte y que en ocasiones no depende de la institución de educación porque cómo le hacemos para que exista internet en una comunidad pero ahí viene la parte de las redes y de cómo me complemento con alguien más porque tenemos también a los municipios por ejemplo tenemos diferentes instancias que si bien no llega al internet pero existe una manera de organizarse para hacer llegar de manera pues en PDF o imprimiendo manuales o alguna otra alternativa para que no queden rezagados los jóvenes que no tengan acceso precisamente a esta conectividad entonces esta apertura de encontrar el cómo sí es muy importante para poder permear a toda la comunidad sin que nadie se quede rezagado el otro tema pues obviamente que los profesores y estudiantes tengan también pues cierta formación en hacer uso de herramientas básicas del internet navegar el uso de estos dispositivos de una manera pues más ordenada no llegar y me entro a la sesión y luego pues se pierde el sentido de la sesión la verdad es que esto casi no sucede pero es algo que sí cuidamos muchísimo precisamente para asegurarnos que sí suceda que se está dando en el poquito espacio así como dice la canción está un poquito el cariño para gastarlo en celos sabemos que son momentos muy pequeños de conectividad y debemos de aprovecharlos al máximo precisamente ¿qué implica esto? que debo llegar súper preparado para la lección que debo de haber hecho la tarea previa para llegar y aprovechar al máximo eso entonces tener conciencia de que sí debo de llegar con avances antes de la sesión es muy importante para aprovecharlo al máximo y el otro punto pues sí como bien mencionaba el tema de los contenidos porque en ocasiones estos contenidos ya se dan pero a lo mejor vienen como por pedacitos entonces el poder encontrar una manera de cómo encajarlos de manera que el estudiante pues también no lo vea nada más como opcional y diga bueno si no lo tomo no pasa nada sino cómo también le genero a él valor por el tiempo que está invirtiendo en recibir esta formación y para los profesores también porque como no es nada más el hecho de que bueno aquí te doy el libro y lo implementas sino también es este acompañamiento para que ellos tengan mejores herramientas para transmitirlas a los estudiantes implica invertir tiempo en recibir esta formación para tener estas herramientas y que en ocasiones pues por la estructura que tienen los tiempos son muy limitados para recibir esta formación y al final es algo que les va a servir para ellos no sólo para esa materia o asignatura sino para todo en general entonces hacer estas consideraciones es algo que puede facilitar muchísimo más el despliegue y poder beneficiar al mayor número de estudiantes quisiera como último último planteamiento último tema retomar algo que comentaste tú a lo largo de esta plática presentamos una propuesta que es la escuela de educación permanente y a lo largo de la vida que viene con esta intención de generar estrategias para la educación desde los niños hasta los adultos mayores pues partiendo de esta visión de que la educación nace con la vida y termina con la muerte ¿no? este proyecto tiene que ver con una estrategia metodológica con el tema de la enseñanza a los adultos mayores pero tú me diste la oportunidad de preguntarte porque una de las estrategias que queremos implementar es que precisamente los adultos mayores que observen en esta escuela una alternativa para su actualización para mantenerse vigentes y tener un proyecto de vida feliz saludable pues uno de los temas es precisamente el emprendedurismo tú lo sabes bien la población a nivel planetario está envejeciendo Tabasco y México no son la excepción si quizá con un ritmo menos acelerado que lo que está pasando en Europa pero hoy nuestra expectativa de vida ha trascendido los 77, 78 años las jubilaciones son muy tempranas y el tránsito entre el jubilado pensionado al fallecimiento es cada vez más grande lo cual significa para el sector público una demanda de la pensión de atención sanitaria etcétera y entonces en ese sentido bueno creemos que debemos en este modelo de educación permanente contribuir a una educación salud a un tema de educación financiera pero también creo que sería interesante insertar y en eso me gustaría que quizá pudiéramos generar una estrategia es darles a los adultos alternativas para que generen estos proyectos que les puedan generar un ingreso algunos tienen un recurso y lo pueden dedicar a esto otros quizá no lo tengan tendremos que buscarles formas ¿cómo observarías esta estrategia? me parece bastante interesante y tiene mucho potencial partiendo de este diagnóstico para saber ellos en qué en qué les gustaría emplear sus recursos y puede ser recursos en tiempos o recursos monetarios o recursos en especie y entonces poder hacer como este mapeo de cómo se puede empatar pues con todas las necesidades externas queríamos lanzar una iniciativa con una otra organización otra asociación civil donde la expertise de adultos pudiera servir para aquellos emprendedores que apenas están arrancando y cómo hacíamos este match entre oferta y demanda entonces de verdad hay muchísimo por hacer y es cuestión de eso de ir haciendo los trazos ir haciendo la receta de cocina comenzar a probar vemos si le falta sal le sobra pimienta para que esta idea que tienen que me parece muy valiosa y muy interesante se pueda ir implementando y obviamente cuenten conmigo encantada de poder comenzar a ponerlo en marcha lo más importante es empezar lo más no importa si son 3, 5, 10 personas un piloto y aprender de ese piloto pero a veces cuando esperamos que las cosas salgan perfectas ya salimos muy tarde entonces tengámosle miedo al no acertamos aquí y vamos mejorando pero ya con lecciones aprendidas de cosas que fueron probadas ya afuera establecemos este programa como un compromiso para trabajar de manera más en el tema de los jóvenes de estos millennials que están hoy transitando de la educación universitaria pero también este proyecto de trabajo con los adultos mayores tú siempre has comentado y finalmente me gustaría escuchar tu refuerzo de lo que yo he oído en muchas ocasiones de tu parte vivimos un momento de crisis muy severa no sé si es más intensa o menos intensa que en otras ocasiones porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido crisis terribles que en ocasiones palidecen cuando estamos viendo la que hoy que es muy compleja de esta pandemia por coronavirus pero tú dices y señalas quiero pensar si sigues en esta convicción de que las crisis son momentos de oportunidad definitivamente es de donde de donde surgen hay que tener hambre y las crisis nos dan esta hambre para precisamente evolucionar y cambiar y tener una mejor versión de nosotros mismos así que tenemos que tener esta fe y convicción de que el contexto ríspido áspero complejo que estemos viviendo nos va a llevar a evolucionar y lo hemos visto que a veces se nos olvida la clase de biología pero lo vimos con los animales que animales fueron los que sobrevivieron aquellos que pudieron sobrevivir al cambio aquellos que cuando vino un tema fuerte pues mutaron evolucionaron y se volvieron en su mejor versión entonces si las crisis nos sirven precisamente para poder conocer una mejor versión de nosotros mismos Rosa Isela Martínez Patraca es un placer haber platicado contigo te agradecemos mucho a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca que nos hayas permitido en este noveno episodio de diálogos con la comunidad pues que estuvieras con nosotros por tu frescura por tu conocimiento y porque estoy seguro de que los que nos escucharon jóvenes adultos y más adultos este encontrarán siempre en este planteamiento que tú haces y en tu experiencia una muy válida posibilidad de triunfo de enfrentar las complicaciones que hoy vivimos y con esa resiliencia que obviamente tú has siempre impulsado poder ser mejores te agradezco mucho Rosita que hayas aceptado este espacio para platicar muchísimas gracias de verdad y bueno lo que yo les comparto también es un cúmulo de casos que yo he visto de otras personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de venir y compartirlo de manera presencial como yo lo estoy haciendo pero de verdad me encanta compartirles lo que yo he visto en otras personas que también me ha inspirado y que espero que también sea una inspiración para ustedes y gracias de verdad por este espacio de compartir algo que me apasiona muchas gracias bueno pues gracias a quienes nos hicieron el favor de escucharnos en este noveno episodio por nuestras redes sociales por las páginas de la universidad y ojalá nos puedan seguir acompañando en el capítulo episodio número 10 que pronto avisaremos de que es gracias Rosita hasta la próxima un abrazo Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría Raíz de la Universidad Raíz de Sabiduría